Por mucho ha pasado el 1.2 millones de vistas en YouTube, ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Y qué tal con rompan el techo? Súper feliz y agradecida por todo lo que Dios ha estado haciendo porque realmente es una promesa. Todo lo que estamos viviendo ya Dios lo había escrito en su libro desde hace mucho tiempo. ¿Tú sientes que actualmente muchos jóvenes se acercan a Dios por situaciones X o por qué tú entiendes que una población joven se está acercando al Señor? Yo siempre digo que en el mundo sí hay cosas atractivas. Hay gente que dice el mundo no ofrece nada bueno, el mundo sí ofrece cosas buenas. De lo contrario no hubiera gente allá tan perdida. La única diferencia es que el motivo por el que una población tan joven se está acercando a Cristo es porque han entendido que hay un vacío existencial en el ser humano que no se puede llenar con nada de lo que hay allá afuera. Hola, esta tarde tenemos en el listing diario la compañía de Génesis Colón, una chica que hace un año inició su trayecto en la música y ha causado un revuelo en las redes sociales, principalmente en TikTok. Génesis, hola, ¿qué tal? Hola, bendiciones. Muchas gracias por tenerme aquí en su espacio. Gracias a ti por venir. Y vamos a iniciar un poquito hablando de ti, básicamente. Cuéntanos un poco de tu historia y quién es Génesis Colón. Ok. Génesis Colón, sierva de Jesucristo primero. Nazco en un hogar de padres cristianos, por lo que siempre estuve involucrada en las cosas del Señor. Siempre estuve involucrada en la música y en todo ese ambiente religioso. Recientemente, pues ya profesionalmente empezamos a trabajar en el ámbito de la música y hace un año, diciembre del 2023, sale nuestro primer tema llamado El Proceso. Y este año, hace unos días, dos semanas, sale nuestro reciente lanzamiento, Rumpan el Techo. Una canción que el Señor está usando para impactar los corazones para este tiempo. Y nada, súper agradecida por todo lo que está sucediendo. ¿Y cómo nace en ti la motivación de cantar? ¡Guau! Como nací en un hogar cristiano y siempre estuve involucrada en todo ese ambiente, ni siquiera yo recuerdo muy bien cuando dije como que, ok, voy a cantar. Pero siempre cantaba en los cultos de niños, en todos los servicios. Y a medida que fui creciendo, pues fui dándome cuenta de ese talento que Dios me había dado. Excelente. Entonces, me comentas que hace un año llegó a tu vida Proceso, pero ¿qué significa esta canción para ti? Yo siempre digo, Proceso es mi bebé. Proceso fue esa canción que Dios utilizó para elevar lo que estamos viviendo ahora. Fue esa canción que Dios utilizó como para abrir todas las puertas y para que la gente pudiera conocer el trabajo que estábamos haciendo. Realmente no se escribió el año pasado. La canción tiene mucho tiempo, algunos cuatro años, pero sí salió el año pasado. Pero Proceso para mí es una canción que ha sido de mucha bendición. No solo para mí, sino para todo el que me rodea. ¿Es una composición tuya? Es una composición mía, sí. Bien, ¿y los arreglos también estuviste involucrada en el proceso? Claro, en todo el proceso, porque claro que hay siempre un equipo detrás de. La composición está, pero ya hay ciertos arreglos en cuanto a letras y demás que hay colaboradores. ¿Tus canciones por lo general son tuyas o también tú recibes colaboraciones de otras personas? Sí, colaboraciones de otras personas. Además, por el momento, las canciones que hemos grabado han salido de campamentos de escritura donde hay varios compositores. Por el momento no ha sido solamente una composición mía, sino todo un trabajo en conjunto. ¿Y tú perteneces a qué religión específicamente? Bueno, aunque todos tenemos el mismo objetivo, soy pentecostal, evangélica pentecostal. De esos que cantan coro así, prendido. Y tomando en cuenta el auge que tuvo la canción, que fue gracias a TikTok, ¿cómo tú crees que eso realmente te ayudó? ¿Y cómo tú te introduces en las redes sociales? Sí, claro. Fue demasiado, porque realmente la canción se viraliza y ni siquiera fue porque yo la subí. Y fue la gente que empezó a subir la canción, empezó a compartirla, se sintió identificada porque realmente esta canción habla mucho acerca de esas situaciones difíciles que podemos vivir. Pero la enseñanza que deja la canción es que en medio de esas situaciones y de esos procesos tenemos un Dios que nos levanta y que no nos deja solo. Entonces, la gente se sintió muy identificada con la canción y en TikTok principalmente fue donde la canción tuvo ese auge. Y luego, al nosotros ver el resultado, pues decidimos trabajar en la canción. ¿Y tú personalmente en tu corta edad has tenido situaciones? No tan corta. ¿Has tenido situaciones difíciles por las que te afianzaste en Jesús? Sí, claro. Al igual que todos, he tenido situaciones súper difíciles. E incluso la Biblia nos dice, Jesús, hablándonos, yo sé que en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, claro, he tenido situaciones difíciles, pero lo importante de todo esto es que en medio de esas situaciones y de esos procesos, Dios siempre ha estado ahí. Bien. Y entonces, hablando un poquito más de la canción que lanzaste hace dos semanas, que por mucho ha pasado el 1.2 millones de vistas en YouTube, ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Y qué tal con rompiendo el techo? Súper feliz y agradecida por todo lo que Dios ha estado haciendo porque realmente es una promesa. Todo lo que estamos viviendo ya Dios lo había escrito en su libro desde hace mucho tiempo y para este tiempo podemos ver todo lo que Dios ha determinado para nosotros. Pero muy feliz porque más que alcanzar los números en muy poco tiempo y pudimos llegar a estar en tendencia y todo lo demás, pero más que eso es el mensaje, cómo la gente ha recibido el mensaje de esta canción, cómo la gente se ha sentido identificada, cómo ha bendecido el corazón de la gente. Y por eso trabajamos, para que la gente pueda entender que en medio de las situaciones, de los problemas, hay un refugio en Cristo y que el centro siempre, siempre va a ser Jesús. ¿Tú sientes que actualmente muchos jóvenes se acercan a Dios por situaciones X o por qué tú entiendes que una población joven se está acercando al Señor? Guau, bien es cierto que yo siempre digo que en el mundo sí hay cosas atractivas. Hay gente que dice el mundo no ofrece nada bueno, el mundo sí ofrece cosas buenas. De lo contrario, no hubiera gente allá tan perdida. La única diferencia es que lo que Dios nos ofrece es eterno, es verdadero, es genuino. Va a perdurar en los tiempos, más lo que nos ofrece el mundo es vanidad, es aflicción de espíritu. Entonces yo creo que el motivo por el que una población tan joven se está acercando a Cristo es porque han entendido que hay un vacío existencial en el ser humano, que no se puede llenar con nada de lo que hay allá afuera. Solamente en Cristo está esa sanidad, solamente en Cristo está ese refugio que nuestra alma necesita. Yo también entiendo que las redes sociales han permitido eso, que muchos jóvenes se acerquen más. Porque ven tu ejemplo, ven otros grupos jóvenes, otras bandas que también se identifican. Eso influye mucho, que muchos de los ministerios que hoy están resurgiendo, mayoría son jóvenes. Y siento que la juventud ve eso como una inspiración. Entonces eso también influye mucho. Sí, tomando en cuenta los grupos jóvenes, te vemos mucho con el grupo Grace. Grace, ¿cuál es la conexión con ustedes? ¿Cuál es la relación que existe entre tú y el grupo? Sí, ellos son mis líderes. Son mis líderes e incluso parte de lo que estamos viviendo es gracias a ellos, porque confiaron en una palabra que Dios nos había dado y decidieron trabajar en eso, trabajar conmigo de la mano. Y son mis líderes, también son los productores de todo lo que vemos en redes. Y nada, súper agradecida con ellos siempre. Altar Music es el sello de ellos, la casa productora, y estamos bajo su cobertura. Bien, ¿y cuáles son los planes a futuro para Génesis? En cuanto a la música, seguir trabajando para Dios, seguir guardando el corazón para que el Señor nos siga entregando letras que puedan, como dice la canción, romper el techo para todo aquel que lo escuche, seguir identificando qué hay en el corazón de Dios para este tiempo, para esta generación. Y nada, lo que seguimos es trabajando, buscando de Dios siempre para que Él pueda direccionarnos. hacia aquello que Él ha determinado para nosotros. Bien, y un poquito en el caso de las redes sociales, ¿cómo tú trabajas esa parte? ¿Cómo tú tratas de llegar más a la persona? Ya que tu primer video, que se fue viral, la primera canción, no fuiste tú necesariamente que la impulsaste, sino la gente. Entonces, ¿cómo tú trabajas esa parte? La parte de... De las redes sociales. Bueno, yo, ha sido todo un trabajo, porque yo no soy mucha de las redes sociales, pero lo que estamos viviendo amerita que uno pueda tener esa presencia en redes para que el mensaje pueda llegar y para que el trabajo que estamos haciendo pues pueda llegar a más lugares. Y nada, hay todo un equipo que nos ayuda a poder mantener las redes. Siempre hay una mente creativa que nos dice, vamos a hacer esto para que el mensaje pueda llegar. Y estamos trabajando en eso. Bien, un mensajito para los jóvenes de nuestros lectores y las personas que van a ver el video. Claro. Saber siempre que solamente en Cristo está la salvación, está la solución. Como dice la canción, rompan el techo. Vamos a buscar en muchos lugares, en muchísimos lugares. Pero hay una realidad y es que solamente en Cristo hay salvación, está esa sanidad y detrás de ese techo está ese abrazo que tu alma necesita. Así que ese es mi mensaje para todo el que nos puede escuchar. Que acuda a Cristo, no importa las cargas, no importa aquello que sientes que te impide llegar a Él. Su palabra dice que entreguemos a Él nuestras cargas y que Él nos hará descansar. Excelente. ¿Alguna cosa más que tú quieras agregar? No, bendiciones. Que nos sigan en nuestras redes sociales porque yo sé que lo que estamos trabajando para este tiempo va a bendecir a esta generación grandemente y darle gracias a todo el que nos vea por el apoyo. Solo eso. Qué bueno. Gracias. Gracias. Bendiciones.